¡Hola a todos! Bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es bolas de patata y queso hoy una receta de chuparse los dedos y encima la podemos tener para cuando nosotros queramos ya que se puede congelar ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos ¡manos a la obra! Y vamos a comenzar la receta con 3 patatas que ya tengo aquí cocidas las he cocido con piel porque no necesitamos que absorba mucha cantidad de agua ahora también las he pesado para que os hagáis una idea del peso de las 3 patatas han pesado en total 842 gramos ahora que vuestras 3 patatas llegan a pesar el kilo no pasa nada podéis seguir con la receta vamos a pelar la patata y no sé si os he comentado que la patata la tenemos completamente fría una vez la patata ya las tenemos las 3 peladas a continuación ¿qué vamos a formar? vamos a formar un puré y vosotros sabéis que para mí la manera más fácil y más rápida es rallando la patata ahora que tenéis vosotros otro método perfecto a continuación vamos a añadir nuestra patata así a un bol porque necesitamos más espacio porque vamos a añadir más ingredientes a continuación vamos a añadir 200 gramos de maíz dulce que este ingrediente os lo recomiendo en esta receta sí o sí porque es que le va ideal a continuación añadimos un toquecito de sabor añadiendo una cucharada de perejil y también vamos a añadir otro toquecito de sabor con una cucharadita de ajo granulado que no tenemos ajo granulado cambiarlo por uno o dos dientes de ajo bien picaditos a continuación vamos a añadir pimienta negra molida y sal como siempre os digo a nuestro gusto a continuación vamos a añadir dos cucharadas de harina de trigo común la de todo uso añadimos la segunda y ahora ya tan solo nos queda mezclar muy bien vamos a mezclar muy bien para que sobre todo se reparta bien esa harina que acabamos de añadir una vez ya lo tenemos todo bien mezclado ahora a continuación vamos a añadir otro ingrediente principal en esta receta que es el queso 200 gramos de queso rallado podéis añadir el queso que a vosotros más os guste o el que tengáis en ese momento en casa para que os hagáis una idea yo estoy añadiendo un queso mozzarella mezclamos de nuevo y cuando ya lo tenemos todo bien mezclado a continuación vamos a formar nuestras bolas en el plato tengo agua porque os voy a dar un pequeño truco nos vamos a mojar la mano solamente la mano que formemos la bola cogemos una porción porque nos va a ser mucho más fácil no se nos va a pegar la patata en la mano mirar veis ahora yo cojo la según estirado la despego y ves no se pega en la mano formamos así un cuenquecillo como habéis visto en la palma de nuestra mano y el queso que hayamos utilizado antes lo vamos a volver a utilizar si queréis cambiar de queso perfectamente lo podéis hacer cambiar otro sabor de queso perfecto rellenamos así a nuestro gusto en el centro cerramos un poquito la mano como habéis visto en la imagen para que no sea más fácil cerramos la bola ahí terminamos de darle forma boleamos y tan fácil como lo que acabáis de ver veis aquí tenemos la primera vamos a preparar otra nos mojamos la mano solamente la mano que va a utilizar va a estirar nuestra bola ahí le damos forma formando un cuenquito para que luego sea más fácil el rellenarlo y luego cerrarlo también veis agua con un poquito la palma de la mano para que se haga ese cuenquito rellenamos así de queso a nuestro gusto si os gusta mucho el queso rellenarle bien de queso para que luego el bocado esté bien jugoso cerramos un poquito la mano para facilitar su cerrado y una vez lo tenemos cerrado le damos forma boleamos y otra que tenemos pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa mirad que maravilla nada tan fácil como lo que estáis viendo una vez ya las tenemos todas ahora a continuación vamos con el rebozado para el rebozado vamos a preparar un pan rallado así estilo panko yo tengo aquí cinco rebanadas de pan de molde las voy a cortar y voy a triturarlas pero no la voy a triturar mucho quiero que se quede una amiga gruesa como os decía antes así dándole un estilo a panko mirad a lo que yo me refiero veis no la he triturado mucho he dejado una amiga bien gruesa para luego que quede un crujiente bien sabroso mirad veis pues ahora una vez ya tenemos este pan preparado añadimos pan rallado para que luego el rebozado vaya mucho mejor nada esto va a ser como unas cuatro a cinco cucharadas esto va a ser un poquito al gusto mezclamos bien y ahora vamos a preparar otro de los rebozados que lleva y es en un bol vamos a añadir tres cucharadas de harina de trigo común la de todo uso añadimos sal a nuestro gusto esta sal la vamos a mezclar vamos a mezclar bien ahí y una vez este paso ya le tenemos aquí tengo agua la voy a ir añadiendo poquito a poco porque ahora os voy a decir la textura que tenemos que dejar mezclamos hasta que no tengamos ningún grumo y vamos a ir viendo y añadiendo el agua poquito a poco no vamos a añadir mucho de principio por si acaso nos pasamos y tuviéramos que añadir más harina y no queremos más harina entonces mirad cuando ya vemos que cae un líquido grueso que tiene bastante cuerpo veis como lo veis en la imagen y cae un chorro continuo lo tenemos perfecto aquí tengo una cucharadita de ajo granulado para darle un toquecito de sabor y mirad lo que os decía veis cogemos la cuchara cae un chorro continuo y si queréis otra prueba hacemos una raya en la parte de atrás de la cuchara y si la mezcla no se junta sabemos que lo tenemos perfecto ahora una vez ya los tenemos los dos preparados vamos a comenzar a rebozar metemos nuestra bola rebozamos por ambos lados por todos los lados una vez las tenemos escurrimos bien el exceso del líquido así y una vez este paso lo tenemos lo llevamos al pan así escurrimos bien pasamos al pan y tan fácil como volver a rebozar rebozamos bien por todos los lados y mirad que maravilla habéis visto que fácil quedan espectaculares y el bocado es mirad como queda queda así un pan un rebozado rústico que me encanta seguimos haciendo el resto y una vez ya las tenemos todas este es el momento que si queréis congelarlas congelarlas yo por ejemplo voy a hacer seis bolas para que veáis cómo quedan y el resto las voy a congelar y utilizarlas para cuando nosotros necesitemos a continuación vamos a colocar una sartén con abundante aceite vamos a dejar que el aceite coja bien su temperatura que esté bien caliente si están congeladas vamos a dejar el aceite a temperatura media más o menos porque necesitamos que se cocine la bola pero si no han ido todavía al congelador un aceite fuerte porque queremos que se haga rápidamente una vez ya la tenemos escurrimos el exceso de aceite y yo las he ido colocando en un plato con un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger y aquí ya las tenemos mirad quedan de maravilla ahora os voy a partir un trozo para que veáis el bocado por dentro y la del resto las he congelado mirad 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 que jugoso que bola de patata cargada de sabor impresionante os voy a coger otro trocito mirad 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 si esto no lo llevamos a la boca esto es un bocado de dioses mirad que maravilla una receta que si o si os recomiendo a que la preparéis porque es que segurísimo que os va a encantar y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias 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 gracias